Yo ya no creo en ti No soy la niña con la que jugaba Y a otro ocupa tu lugar Y a otro ocupa tu lugar Yo ya no creo en tus palabras No, ya no A mí no me vas a engañar No me vas a engañar No soy la niña con la que jugaba Y a otro ocupa tu lugar Y a otro ocupa tu lugar Nena yo sé que te fallé Que en ocasiones te fui infiel Te hice tanto daño Yo no te quiero perder Sé que es mentira Sé que no hay otro en tu vida Eso tú lo dices porque te sientes herida Yo seré solo tuyo Y eso tú lo sabes De este corazón Solo tú tienes la llave Mami perdóname Que estoy arrepentido Pienso que me muero Porque no estoy contigo Ya no aguanto más No puedo seguir así Estoy perdiendo la cabeza Por eso volví por ti Dando un canse Vea que mi brazo te acaricie Y no crea todo De lo que la gente dice No aguanto más Ese dolor que me está matando Nunca en la vida Lo había sentido En la noche Yo me la paso llorando Me siento sin rumbo Y todo perdido Yo ya no creo en tus palabras No, ya no A mí no me vas a engañar No me vas a engañar Yo soy la niña con la que jugaba Y a otro ocupa tu lugar Otro ocupa tu lugar Y ya no creo en tus palabras No, ya no A mí no me vas a engañar No me vas a engañar Yo soy la niña con la que jugaba Y a otro ocupa tu lugar Otro ocupa tu lugar Tú siempre has sido la mujer Que me acelera el corazón Y se falle más de una vez Por favor te pido perdón No fueron mis intenciones Que aparte de desilusiones Pero he venido aquí Buscando que me perdones Y ya no aguanto más Estás triste, soledad Me tienes pensando en ti Las 24 horas Quiero decirte Todo lo que siento Quiero expresarte todo y todo Y sentimiento Y me pregunto yo Que lo que hago es imprisa Y toda la noche Lo único que hago es pensar en ti Quiero que un rato estar Tus labios poder besar Y en la mañana poder verte al despertar No, ya no, ya no creo en tus palabras Yo ya no creo en ti No, ya no, ya no creo en tus palabras Yo ya no creo en ti Hombre no es aquel que tiene muchas mujeres Y un hombre es aquel que ama y valora a una sola mujer Así que piensa bien antes de engañar Porque a ti Lo mismo te puede pasar Esto es J.Tapia Junto a la voz de la melodía Mercedes Sangre azul y blanco DJ Ken Junto al señor de la lírica Señor tú produce Señor tú produce Asi que te lo Ganar Sonido Si sheer se